¡Vamos a Vallarta! El Pedro va como viejito wey Vamos a pisar mas pues pulita Ya ni porque va por recta el culero Dos mil naves pulitos ¡A Vallarta culero! ¡Vaillearte mijo! ¡Vaillearte mijo! ¡Vamos a irnos! ¡Vamos a irnos! ¡Vennos a los amigos! ¡Aquí vamos! Es un poco a poquito de quitarme la ropa Quiero disfrutarte de esa cabeza Quiero saborarte con vida completa Contrar todo el tiempo que se ha necesario Y que si el momento se quede ¡Vamos el día para siempre! ¡Qué hermosa experiencia! ¡Tenerte a mi lado! ¡Aquí! ¡Aquí vamos! 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 De esas veces que sales del trabajo y amaneces en punta de mitad cabrón ¿Qué pedo con eso? ¿Qué está pasando? No sabemos Pero aquí está un tipo vestido de pingüino Otro camarada El buen Martín Tirando rostro a todo lo que da ¿Qué pasó? No sabemos Pero... Ya estamos aquí, cabrón Vamos a hacer algo bello Tranquilos Todo bien Los pendejos no pueden caminar porque no traían sandalias ¡Pinches idiotas! ¡Yo! ¡Zapatitos! ¡Pinche vieja espinada! Acuérdate que si quieren compartir se van a tener que esperar un rato, ¿vale? Sí, eso no hay pedo Pero... Acuérdate que necesito diármelo porque no se va a ir a otro lado Perdón ¿Te tomo una? Sí, la... ¿Has vivido? ¡A huevo, mi amigo! ¿A dónde vamos? A las Islas Marieta, cabrón ¿De qué venimos? A cotorrear, a pasar el amigo ¿Y de dónde? Y aquí a Vallarta ¿De dónde venimos? Ah, venimos en el tour con el amigo ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venimos, pendejo? ¿De dónde venimos? ¿De Juanatos, cabrones? ¿Qué más? Vamos a de Juanatos también acá ¿Está bien? Saluden ¡Pura gente bien! ¡Oh no, wey! ¡Dileo, wey! ¡Saluden! ¡Vamos! ¿De dónde eras visitas? ¡De Guadalacara! ¡Vamos! 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 Ve esta manita su pierna, hombre ¡Ja, ja, ja! No se ve mal! No, pinche pierna El chico de la calzante y hierro Se cayó el chaval Vaya puta Me ganan excelente Me ganan excelente Me ganan excelente Y el martín manejando como un cárcel Un cárcel Y el martín manejando como un cárcel Y el martín manejando como un cárcel Y el martín manejando como un cárcel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.